El prototipo. Capítulo 1. 1990. El pasatiempo favorito de Niccolo Barbius Joño III era reproducir, a escala, los diferentes mecanismos capaces de movimiento que el hombre había inventado. Los pocos altos ejecutivos de la corporación que habían visitado su oficina decían que en grandes anaqueles guardaba reliquias prodigiosas de motores de diverso origen y que sobre un escritorio gigantesco había colocado sobre pequeños pedestales cientos de modelos a escala de las más inverosímiles máquinas. Niccolo odiaba el olor a gasolina pero habiendo heredado de su abuelo paterno grandes yacimientos de petróleo y toda una refinería, los había utilizado para crear un verdadero imperio tecnológico. De apenas 60 años y con una complexión robusta y barba entrecana, era considerado el soltero más codiciado de todo el hemisferio occidental. Esa tarde de septiembre había citado a los directores de los institutos de investigaciones tecnológicas de la corporación y todos se esperaban en una antesala repleta de cuadros de los antepasados de Niccolo, colgados de las paredes. Sidem Hassan permanecía recostado en su sillón favorito a 30 metros bajo tierra dentro de su búnker. Reflexionaba y mientras lo hacía se jalaba los pelos de su bigote. Lo hacía con cuidado porque trataba de anular el vacío que lo hacía sentir inferior. En algunas reuniones con los generales de su estado mayor, había llegado a arrancarse medio bigote a la mitad de una de sus frecuentes crisis nerviosas. No era para menos. Durante siete meses de permanencia en el búnker, solo había visto la luz del sol en tres ocasiones. La primera, al inicio del conflicto del Golfo Pérsico, para recibir al secretario general de la ONU, quien lo había visitado para buscar un arreglo diplomático a la guerra que él mismo había provocado. Recordándolo, sonrió satisfecho. Él, hijo de una familia humilde, siendo visitado por el secretario general de las Naciones Unidas. Le había costado trabajo mantener la arrogancia y la postura de seguridad que tanto admiraba su pueblo en él. Por supuesto que había tratado magníficamente bien a su visitante, pero se había negado a aceptar sus condiciones. La segunda vez había sido para sobrevolar en helicóptero un campo de entrenamiento para el uso de armas químicas, tres meses después. Al ver los cadáveres, había sentido un escalofrío, pero nada más. Bastante más gente había muerto antes y él solo era una herramienta en manos de Alá para hacer cumplir sus mandatos. La tercera vez había sido para asistir al entierro de sus propios hijos. Tanto dolor lo había fortalecido y ahora no sentía lástima de nada ni de nadie. Esa tarde, en su estado mayor, decidiría si seguir o no con la invasión. Los Estados Unidos se habían anunciado en la mañana que de no retirarse utilizarían armamento nuclear. Que nos destruyan, les diría a sus generales, pero no nos rendiremos. Sabía que querían asesinarlo. Siempre lo había adivinado. Y en cuanto lograba alguna confirmación de sus sospechas, por mínima que fuese, mandaba a fusilar al culpable. Se había preparado bien para la reunión y quizás los generales recibirían una sorpresa. Quizás. Augusto había reconocido tres seriales claras desde el inicio del proyecto. Cuando él y Pedro, su ayudante, decidieron utilizar la luz láser, se percataron de la necesidad de registrar la posibilidad de mínimas desviaciones de su trayectoria. Armaron un complicado aparato lleno de espejos, pero fracasaron. Entonces, fueron al departamento de óptica del centro de instrumentos, tocaron la primera puerta que encontraron, y penetraron a una oficina en la que dos técnicos discutían precisamente lo mismo que venían a plantear. Esa fue la primera señal. La segunda fue Petra. Augusto la había conocido dos años antes y se asombró de su sensibilidad. Era una chica ciega de nacimiento que decía ser capaz de comunicarse con seres de otros planetas. Augusto le planteó su idea y Petra le confesó que estaba recibiendo información acerca de cómo extraer energía directamente de la matriz del espacio-tiempo, la latiz. La tercera señal estaba ligada a la crisis del Golfo. Era claro que de tener éxito sería necesario proteger el descubrimiento para que no se hiciera mal uso del mismo. Augusto había encendido distraídamente la radio mientras pensaba en ello y escuchó asombrado una entrevista acerca de los procedimientos universitarios de protección de invenciones. Toda la economía del planeta estaba basada en la utilización del petróleo. Los intentos de aprovechamiento de la energía solar eran todavía muy primitivos y la fuerza nuclear representaba enormes peligros. El éxito de un sistema de aprovechamiento directo de la latiz no iba a gustarle nada a las compañías de petróleo ni a los consorcios automovilísticos. Los árabes eran incluso capaces de mandar asesinar a cualquiera que amenazara su riqueza. El proyecto se había iniciado con cinco voluntarios que intentarían incrementar su coherencia interhemisférica hasta el máximo. La idea era que al lograrlo, sus campos neuronales se volverían indistinguibles de la latiz y podrían curvar el espacio. No era claro cómo le venían las ideas a Augusto. Este tenía la impresión que existía un plan supramental que lo dirigió sin su conciencia ni voluntad. Ese plan había decidido utilizarlo como herramienta para resolver problemas y ahora el problema era nada menos que lograr sustituir los medios usuales de obtención de energía por algo limpio, inextinguible y poderoso. Era miércoles y Augusto penetró a la cámara blindada. Se colocó los electrodos mientras Pedro conectaba la computadora. Se empezaron a oír los sonidos de retroalimentación y la implementación indicativos del estado de su coherencia cerebral. El presidente de los Estados Unidos no había dormido bien. Tenía ante sí la opción más grave de su vida y ni podía apartar de su mente las repercusiones históricas personales que causaría si tomaba una decisión equivocada. A las cuatro de la mañana se había comunicado con el primer soviético. Gracias a Dios la guerra fría había concluido y ya no había peligro de un enfrentamiento directo entre las dos superpotencias. Mijail le contestó personalmente. Habían quedado de acuerdo en comunicarse a ciertas horas si alguno de los dos tenía urgente necesidad de hablar con el otro sin intermediarios. George notó agitación en la respiración de Mijail. Sintió que le ocultaba algo y adivinó las presiones a las que estaba sometido el líder soviético. Los cabecillas del ejército de su país desconfiaban de la apertura de Mijail hacia Occidente y lo culpaban de desmembramiento de la república. La apertura económica que había propiciado y para la que el pueblo no estaba preparado había creado mucha confusión. Ahora, la guerra en el Golfo y su posición pro-occidental casi le habían costado el derrocamiento. George fue muy cauto en la entrevista y trató de hacerla personal. ¿Cómo te sientes, Mijail? Mal, muy mal y me temo que no podré apoyarte si usas armas atómicas. Es más, te propongo que pospongas tu decisión y me des tiempo de fortalecerme para poder ayudarte, pero por otros medios. ¿Qué medios? Estoy pensando en una entrevista personal con SIDEM, pero él se opone. Dice que lo traicioné. Hoy tengo que decidir, Mijail. No lo hagas, trata de posponerlo y dame tiempo. Pero no hay tiempo. Anuncia que estás a punto de destruirlos, pero que hablaste conmigo y que yo te pedí no hacerlo, sino hasta después de que hable con SIDEM. Esto lo obligará a aceptar la entrevista. El lugar, un bosque en las montañas entre Xochimilco y Oxatepec, era nefasto. Al menos así lo experimentaba Augusto. En una ocasión, y desesperado por no poder dormir, estuvo a punto de incendiar la cabaña y el bosque también, utilizando gasolina. No se había atrevido y no sabía por qué. En su pensamiento era como una especie de venganza por todos los sufrimientos que la montaña le había causado. Recordaba la primera vez que la vio y el gozo enorme que le provocó la posibilidad de convertirse dueño de un bosque y un río. Sin pensarlo, dos veces buscó al dueño del bosque quien accedió a cambiarle un terreno por su cánter. Augusto lo consideró un magnífico intercambio, pero durante años tuvo tiempo más que suficiente para arrepentirse. En el ambiente siempre parecía flotar una presencia que no pertenecía a la tierra. En las noches, un sentimiento de angustia intolerable lo penetraba, y durante el día parecía estar en todo lugar, en las corrientes de aire, en las gotas de rocío y en las nieblas del atardecer. Incluso las luciérnagas de los veranos húmedos y calientes parecían transportar porciones de esa pesadez que se introducía en los últimos rincones de cada ladrillo, piedra y tronco de árbol. El pueblo cercano también le parecía nefasto. Lo había investigado concienzudamente y para su sorpresa descubrió que en él vivían tres chamanes y que junto a la iglesia católica, un templo espiritista, recibía adeptos y realizaba ceremonias tres veces a la semana. Había consultado con brujos y los había invitado al lugar. Todos estaban de acuerdo en que algo extraño flotaba en la montaña. Los graniceros hablaban de cientos de trabajadores del tiempo pululando en la atmósfera y los espiritualistas afirmaban que allí residían almas perdidas, vagabundas y olvidadas de Dios. Un experto en visualizaciones con cristales de cuarzo había visto varios indios de cabeza rapada e intenciones guerreras y los pueblerinos afirmaban que allí había muerto cientos de soldados zapatistas acribillados por balas federales durante la Revolución Mexicana. En una ocasión, cinco campesinos espiritualistas habían realizado una ceremonia de otorgamiento de luz a las almas perdidas. Tres de ellos se sumieron en un trance profundo después de varias sacudidas musculares mientras que los dos restantes los cuidaban aplicando sus palmas abiertas en dirección a sus cráneos. Cada vez que uno de los médiums detectaba un ser se lo tragaba de un boconazo y el cuidador le pedía su nombre mostrándole la palma de su mano derecha. Ve, observa el camino de la luz le decía con fuerza. El médium se sacudía y por fin mencionaba un nombre. Augusto había anotado 176 nombres en grandes listas que guardaban un anaquel de una repisa. El mismísimo director de todos los chamanes de Morelos había accedido a realizar una limpia del bosque primero con un diagnóstico y luego ladeando la cabeza con señal de gravedad. Y fue así como le dijo a Augusto que la única solución era instalar un seguro en el lugar. Augusto tuvo que ir a conseguir un gallo negro y Chamán lo tomó de sus patas lo zarandió y rozó con cuerpo la cabeza hombros y espalda de Augusto. Después lo introdujo en un gran agujero que servía de fosa séptica. Ya está se tragó los daños y al morir dentro del agujero su espíritu te protegerá le dijo satisfecho. A los dos días Augusto no lo pudo tolerar sintió que con la muerte del gallo algo terrible le iba a suceder a su hija tomó su pequeña motocicleta y viajó hacia el bosque destapó el agujero y dejó libre al gallo quien confundió el atardecer con la madrugada y empezó a cantar para después salir huyendo mientras se oían unos estruendos extraños en el cielo despejado. Durante dos años Augusto le ocultó al chamán su acción pero este adivinó la maniobra de salvamento y la advirtió usando palabras terribles que ya no era responsable de su vida. Entonces Augusto fue a pedirle ayuda a la chamán mayor del pueblo vecino Doña Pragedis ella accedió a realizar una limpia pero con la condición de que durante tres días y tres noches Augusto no abandonara el bosque. Después se pasó toda una mañana haciendo tamales los que untó en la superficie del cuerpo desnudo de Augusto y fue a ofrecer a los espíritus de la barranca luego. Con esto estarán satisfechos y te dejarán de molestar le dijo cuando terminó la ceremonia. El procedimiento de Doña Pragedis alivió la tensión durante dos semanas pero después ésta volvió incluso con mayor intensidad. Entonces Augusto acudió con Don Nicolás y le pidió ayuda. Este le mandó colocar piezas de plata maciza en los extremos del terreno y lo hizo ingerir unos brebajes extraños y malolientes. Esto te marcará a ti y al lugar y así los espíritus sabrán reconocer que el terreno y tu persona están protegidos. De nuevo nada ocurrió y la angustia y el insomnio continuaron atormentándolo. Decidió irse y nunca volver. Diez años después en 1988 conoció a Blanca y al mencionarle el bosque ésta quiso conocerlo. Ella se fascinó con el lugar e insistió en pasar los fines de semana allí. empezó instalando una barda y siguió comprando una estufa y trayendo enseres de cocina mientras él la observaba asombrado, cocinando plácidamente y durmiendo en las noches como si nada, mientras él seguía luchando con presencias invisibles y energías demoledoras. Empezó a sospechar que quizás el bosque actuaba como un mamador gigantesco de su propio inconsciente traumatizado por una infancia infeliz. Entonces Blanca decidió que el lugar era encantador apropiadísimo para dar cursos de meditación. Convenció a Augusto de construir una sala de meditación la que acabó aumentando las deudas que la construcción de la barba y la cocina habían iniciado. Ahora no solamente la angustia de la energía vertiginosa lo atormentaba sino los acreedores que le exigían pagar los materiales de construcción y la mano de obra. Una tarde Blanca le anunció que su proyecto de extraer energía de la latiz lo resolvería en el bosque puesto que en él la matriz del espacio-tiempo era purísima. Además había allí una puerta dimensional a través de la cual recibiría respuestas a sus preguntas. La estrategia de Mijail había dado resultado. Los periódicos de todo el mundo anunciaron con satisfacción que Siden había accedido a la entrevista y que después de ésta se preparaba para retirarse de los territorios ocupados por la invasión con la condición de que los americanos abandonaran la región y no volvieran a interferir en los asuntos del mundo musulmán. George puso como condición la instalación de un cuerpo de vigilancia permanente de la ONU y después y después ordenó el retiro de sus tropas del Golfo. Mijail George y Siden se reunieron en Moscú y firmaron un tratado de no agresión. El petróleo empezó a fluir de nuevo y el mundo pudo dormir de noche sin sobresaltos. Nicoló Barbius Yonio III tenía otro pasatiempo pero éste lo mantenía en el mayor de los secretos. había establecido un fondo filantrópico que se ocupaba de rescatar a niñas huérfanas africanas. Estas eran enviadas a un centro de desarrollo que se había establecido en Madagascar lugar en donde Nicoló poseía una residencia veranieva. Durante dos meses en el año visitaba la isla y se pasaba las tardes observando los juegos de las niñas. Escogía dos o tres y las invitaba a pasear en su yate. Todos se disfrazaban Nicoló de peluquero de barriada las niñas desnudas y pintarrajeadas se sentaban en sillones de barbero y abrían sus piernas mientras él les rasuraba el vello púbico. A la mañana siguiente las regresaba al centro de desarrollo perfectamente aseadas y con todo un arsenal de juguetes y vestidos relucientes a cambio de guardar silencio acerca del juego que habían jugado. Al terminar sus vacaciones Nicoló regresaba a Londres en donde atendía sus negocios y recibía a los expertos historiadores de la tecnología quienes le mostraban sus últimos descubrimientos. Ese día tenía citado al profesor Weinstein de la Universidad de Jerusalén que le había de mostrar un croquis del mecanismo utilizado por los sitiados de Masada para subir pertrechos desde el desierto hasta el tope de la montaña en donde permanecían guarecidos de los ejércitos romanos. Nicoló ya se imaginaba su placer al construir el modelo a escala mientras su mente se llenaba de las escenas de las niñas de Madagascar. Siden fue recibido como un héroe después de la firma de tratado de Moscú. El misterio de propaganda de su país dirigido por un refugiado nazi alumno directo de Goebbels había logrado convencer a la población que Hassan había obtenido una gran victoria diplomática y eso aumentó su poder considerablemente. Si cualquier general de su estado mayor había abrigado el deseo de derrocarlo ahora esa idea debía apartarla totalmente de su mente ante la sospecha de que Siden pudiera adivinarla a través de algún gesto inconsciente. Pero ello no era necesario ni útil. El dictador había sido informado por su servicio secreto que dos generales se habían aprovechado del bloqueo occidental negociando con pertrechos y que otro más había intentado establecer contacto con los ingleses para preparar una sublevación en su contra. Precisamente a estos tres saludó el Caudill presidente de la república con mayor efusividad pero en su mirada hubo un reflejo de odio y venganza al extenderles la mano. Después todos se sentaron alrededor de una mesa cuadrangular y Hassan empezó a hablar hemos triunfado y que a nadie le quepa ninguna duda al respecto ahora debemos prepararnos mejor porque esta no será la última vez que triunfemos el ejército debe ser fortalecido y reclutados nuevos voluntarios durante los próximos seis meses nos dedicaremos a reconstruir explorar nuevos yacimientos hasta convertirnos en el principal abastecedor de petróleo del planeta esa será nuestra mejor arma además quiero nuestra presencia en todos y cada uno de los yacimientos y refinerías de petróleo del medio oriente después de un silencio tenso y con chispas que parecían salir de sus ojos Siden señaló a los tres generales que lo habían traicionado en premio a su valentía quiero otorgarles una especial con decoración sudoroso los tres generales se levantaron de sus asientos cuando el profesor Weinstein abandonó la oficina de Niccolo éste se preparó para recibir a sus colaboradores saludó a cada uno preguntándole por su familia y después los invitó a pasar a su oficina los que nunca la habían visitado no pudieron contener su admiración y uno de ellos exclamó en voz alta que aquello era increíble Niccolo lo volteó a ver y le sonrió después tomó la palabra les dijo que la crisis que recién habían atravesado los había enriquecido considerablemente pero que el optimismo no debía hacerles olvidar que todo era un aviso los directivos se miraron asombrados sin Niccolo continuó la era del petróleo está por concluir las reservas no durarán más de 50 años y debemos encontrar alguna alternativa un medio de obtener energía efectiva limpia y barata que no sea nuclear ni tampoco solar he decidido crear un nuevo instituto encargado de resolver el problema quiero que contraten a las mentes más avanzadas en el campo yo mismo dirigiré los trabajos Pedro era un genio autodidacta y se había convertido en un experto en sueños lúcidos tres o cuatro veces por mes se despertaba dentro de sus sueños creando mundos océanos gentes y paisajes a voluntad cuando llegaba al laboratorio le contaba a Augusto sus últimas aventuras oníricas me pude ver en un espejo le decía con entusiasmo platiqué con varios amigos y después viajé al amazonas de pronto y a la mitad de un sueño Pedro se percataba que soñaba y adquiría la conciencia de vigilia sin interrumpir el sueño entonces podía decidir hacer cualquier cosa volar crear música o un paisaje o inclusive interactuar con objetos o con su propio cuerpo tocándolo o comiendo Augusto por su parte solo había tenido dos sueños lúcidos en toda su vida pero se interesaba mucho en ellos durante su estancia en una de las universidades de la provincia mexicana había motivado a sus alumnos para experimentar con este tipo de sueños después de varias semanas llegaban a contarle las más inverosímiles experiencias le decían que lograban encontrarse varios de ellos dentro de un sueño lúcido compartido y que juntos exploraban la región o participaban en experimentos comunes lo que más nos gusta le decía con una mirada picaresca es que hagamos lo que hagamos no existen consecuencias durante el seminario de los viernes a Augusto se le ocurrió la idea mirando fijamente a Pedro le pidió que en un sueño lúcido creara un laboratorio y que en él investigara la posibilidad de extraer energía directamente de la latiz Pedro accedió a hacerlo es una esponjosa luna que todo lo llena sin hueco se repite en todas las dimensiones y de pronto en ella se intenta inscribir una estrella el mar calmo y cremoso se lo impide nada nuevo puede incorporársele y si lo hace después de cientos de intentos ejecutados por una fuerte personalidad las lunas se oponen cubren la estrella tratando de volver la luna hasta que en un descuido la forma se infiltra quisquillosa y furtiva apenas notada y a todas las lunas cambia ninguna lo nota tras la lucha es necesario el tiempo para que la mezcla se dimente solo así pasa desapercibida a partir de ese momento todos hablan de la nueva estrella y si no hablan la aceptan y si no la aceptan en sus sueños aparece se multiplica y reproduce porque la ley de la cremosa nata así lo estipula acontece de la misma forma con cualquier pensamiento novedoso es primero rechazado porque no calza amenaza el orden establecido pero si se insiste poco a poco se infiltra hallando la raíz de la conciencia hasta que entonces a todos pertenece nadie se da cuenta únicamente el promotor se asombra del hechizo porque lo que antes se rechazaba ahora se abraza y acepta como propio así se avanza y se procede así la historia es escrita parece azar o accidente de una mente que originó nueva pero aún detrás de ella algo otorga y guía y atrae hacia sí el movimiento pausado oscilante temeroso pero cierto y seguro augusto se imaginaba así a la mente colectiva no era capaz de visualizar los modos tridimensionales de su actividad pero tenía vasta experiencia en sus efectos más de una ocasión su mente había activado una idea revolucionaria que sólo producía rechazo entre sus colegas sabía que era cuestión de tiempo hasta que la idea era adoptada por todos en una forma misteriosa cuando esto sucedía sus colegas se atribuían a sí mismos el descubrimiento olvidando su origen la primera vez que esto aconteció augusto se escandalizó y enfurecido reclamó su paternidad ahora ya no le importaba que se le reconociese como innovador en tanto que lo dejaran de atacar y le permitieran seguir investigando por ello la idea de extraer energía de la latiz la mantuvo en un secreto sólo comunicado a Pedro esperaba que las condiciones fueran favorables para hacerla pública y la crisis del petróleo le presentó la oportunidad en un congreso internacional soltó la hipótesis pero en las caras de sus colegas notó el rechazo y el juicio adverso decidió proseguir sólo porque ni aún a Pedro se le ocurría nada cada vez que se velan Augusto le interroga por sus sueños y Pedro levanta los hombros y niega con un movimiento de cabeza la carta le llegó tres meses después la mantuvo en un bolsillo de su pantalón y cada vez que podía la releía ahora sentado haciendo un tesal en la oficina del rector la leyó de nuevo había oído hablar de Niccolo Barrius Jonio III pero jamás pensó que alguien así pudiese escribirla y menos en los términos en que lo hacía en forma directa y sin preámbulos Niccolo le ofrecía la dirección del proyecto para buscar formas alternativas de energía y le pedía renunciar a todas sus obligaciones con la universidad para incorporarse a su corporación Augusto guardó la carta con una mezcla de satisfacción y enfado había solicitado la cita con el rector para pedirle fondos para la investigación y esperaba una respuesta favorable el periodo de sedimentación no había sido muy largo y la respuesta de la mente colectiva era esa carta pensó esto mientras esperaba lo hicieron pasar a un amplio recinto adornado con un gran escudo universitario un enorme ventanal permitía ver todo el campus el rector se levantó de su asiento para saludarlo y ambos se miraron a los ojos en ese momento Augusto supo que no tendría éxito le planteó el proyecto sus posibilidades y costos y la alternativa que se le planteaba para realizarlo en el extranjero el rector se interesó por instantes pero era más que obvio que rechazaría la posibilidad de implementarlo en la universidad Augusto adivinó que su fama controvertida lo había precedido y escuchó la negativa amable pero firme del rector una limusina enorme lo esperaban las puertas del aeropuerto internacional después lo condujo a una vasta mansión en las afueras de Londres lo hicieron cenar en uno de los recintos de la construcción y después lo acompañaron a sus habitaciones privadas indicándole que Nicolo lo vería en la mañana en el desayuno en la mañana la conversación la inició Nicolo con una afirmación contundente según él la crisis por la que habían pasado y que supuestamente ya no amenazaba al planeta era la primera de una serie que culminaría con la destrucción de todos los pozos petroleros del oriente medio y por consiguiente con el mayor desastre para la tecnología basada en el petróleo era absolutamente necesario encontrar una alternativa energética viable y además rápidamente confiaba en Augusto para tener listo un prototipo en un lapso menor de un año este se pasó ensimismado asombrado por la certeza y poder con el que hablaba pero al escuchar la última afirmación no pudo contener una estruendosa carcajada su anfitrón lo vio saliéndole destellos de sus ojos es que no se siente capaz de hacerlo le dijo con ironía necesito le dijo Augusto montar un laboratorio contratar todo un arsenal de especialistas fondos ilimitados y un ambiente sin presiones de tiempo ¿está usted capacitado para ofrecerlo? ahora el que rió fue Nicolo dándose cuenta que quien estaba frente a él no podía ser tratado como un simple subordinado de acuerdo pero necesito un prototipo lo más pronto posible a Augusto no le gustó la respuesta de Nicolo había en ella un tono autoritario que le era imposible soportar miró a los ojos de su anfitrión y vio reflejados en ellos codicia y falta de humildad después de un largo silencio le contestó acepto trabajar con usted solamente si respeta mi libertad se abstiene de darme órdenes y sin dejar mi puesto en la universidad Siden Hassan reflexionaba al interior de su búnker habían pasado seis meses desde la firma de tratado y sus espías le aseguraban que ya no existían tropas norteamericanas en Arabia Saudita y que la comisión de vigilancia que la UNO había apostado en la región era ridículamente ineficiente Siden sólo recordaba una ocasión en la que se había sentido totalmente satisfecho y fue cuando supo que él era el hombre más poderoso de su país nadie se atrevía a contradecirlo y toda palabra suya era considerada absoluta pero el gusto no le había durado mucho siempre había alguien que se lo ponía de una u otra forma él no deseaba llegar a extremos pero el hecho de que no se comprendiera que lo único que deseaba era el bien común resultaba intolerable por ello los disidentes debían desaparecer esfumarse de la tierra y aún nulificarse en el otro mundo esa era la única forma sensata de proceder en ese momento recordó lo que había hecho con los tres generales traidores durante su ejecución les habían tomado un video que si bien guardaba celosamente en un anaquel y que gustaba ver en momentos de reflexión como este se levantó de su sillón prendió el aparato reproductor y esperó a que aparecieran las primeras escenas mientras se jalaba su bigote había ordenado que los escaparan sin anestesia pero cuidando que no se desangraran a los tres días las heridas habían empezado a infectarse y en medio de terribles dolores los habían colgado utilizando delgadas cuerdas de acero como sogas la ejecución había sido pública como enseñanza de lo que le sucedería a cualquiera que osara contradecirlo y traicionarlo sentía dentro de sí una fuerza extraña que a medida que pasaba el tiempo se fortalecía suponía que provenía del amor que su pueblo tenía por él y por haber permanecido durante tantos meses en la conciencia de todos los habitantes del planeta no importaba que los occidentales no entendieran su grandeza bastaba con el hecho de que sus mentes se hubiesen unificado en su persona por supuesto que tal poder no era azaroso se lo merecía y además poseía la fuerza suficiente como para manejarlo por ello había ordenado a los mejores especialistas en genética de su país que intentaran clonarlo cientos de mujeres se habían ofrecido para ser fecundadas con sus células para crear otros tantos nuevos seres como él aquello tampoco era producto del azar su pueblo se merecía un impulso de superación y que mejor que su decencia se mantuviera viva por las generaciones venideras una vez a la semana se reunía con los científicos y estos le informaban de los avances en la clonación cuando era necesario se dejaba extraer sangre o cortar un pedazo de piel para los experimentos aquello comprobaba su amor hacia el pueblo a prueba de cualquier sacrificio de su parte la última vez le habían informado que una de las mujeres había empezado a mostrar claros signos de embarazo y si bien la había premiado con regalos y una visita personal para felicitarla por el acontecimiento pero ahora necesitaba pensar en una nueva estrategia su grandeza debía ser reconocida en todo el planeta y la mejor forma de lograrlo era adquiriendo más poder apretó un pequeño interruptor y su guardia penetró al aposento si bien le dio órdenes que permiten el paso a los generales de su estado mayor augusto decidió permanecer aislado una semana en la montaña antes de incorporarse a la corporación de nicolo si blanca tenía razón y casi siempre la tenía el secreto de lo que deseaba estaba esperándolo allí en medio del bosque y en un nivel purísimo de la latiz el primer día lo dedicó a elaborar sus últimas experiencias y a prepararse para sobrevivir en el aislamiento en la noche soñó con un aparato extraño era una especie de silla con pedales los que accionaban una rueda central al girarla elevaba el aparato junto con su ocupante mientras más rápido se pedaleara más alto subía al despertar se sospechó por un instante que quizás la empresa fuera fácil y la solución para extraer energía directamente de la latiz sencilla pensó que la dificultad posiblemente estribaba en pensar que era difícil abandonó la consideración después de la meditación matutina y su mente se quedó en blanco sin saber cómo proceder ni en cuál dirección ir decidió entonces dedicarse al invernadero penetró en la estructura traslúcida y se desnudó completamente sintiendo el calor tropical y la humedad provocada por la hermeticidad de las paredes y el techo recubierto de plástico trasplantó varios tomates extrayendo las pequeñas plantas del almácigo y las regó con cuidado después de introducirlas a la tierra en la tarde se desencadenó una tormenta eléctrica y Augusto se guareció en la cabaña observando a través de una ventana los rayos y sus coloraciones azul-violeta mientras viajaban por el espacio se necesitaba creer una diferencia de potencial eléctrico de miles de millones de voltios para activar una chispa de la longitud de un rayo esa chispa unía dos porciones separadas en el espacio a través de una cadena gigantesca de electrones alineados durante la noche soñó con un laboratorio en el cual dos grandes esferas de metal eran cargadas hasta lograr vencer la resistencia del aire resplandores eléctricos de todas dimensiones llenaron su sueño de pronto y a través de una pequeña puerta penetró un enano llevando en sus manos un hilo plateado que utilizaba para interconectar las esferas dentro del sueño el enano explicaba que el hilo era un superconductor y que pese a su diminuto diámetro no se calentaría por el paso de la corriente Augusto se despertó sudoroso algo en el sueño lo había seducido y activado como si contuviese la semilla de la solución que buscaba se levantó y antes de desayunar decidió caminar por el bosque mientras lo hacía recordó a Petra y se dio cuenta que no le había hablado desde el día en el que le pidió ayuda para buscar la solución caminó al pueblo vecino y a través del teléfono público se comunicó con ella Petra le dijo que no poseía la respuesta pero que ésta implicaba el uso de superconductores y esferas metálicas Augusto le agradeció asombrado y regresó a la cabaña la sinagoga principal de Brooklyn estaba totalmente llena la mayoría de sus ocupantes vestían de negro y se cubrían con manos ceremoniales blancos y rayados usaban grandes barbas y filacterias que parecían flotar a los lados de sus cabellos cortados casi al ras todos esperaban al rabino guía y santo de la comunidad tenía casi 100 años pero se mantenía activo y totalmente lúcido había reunido a los principales dirigentes de las comunidades acídicas del mundo para comunicarles un mensaje urgente en la atmósfera casi se podía palpar la tensión e impaciencia para oír al gran sadik ese año 5750 según la tradición judía era el momento más apropiado para la aparición del mesías aunque la crisis del golfo se había calmado su nacimiento y desarrollo los había convencido que el momento se aproximaba todo estaba predicho en las escrituras hasta con el mínimo detalle para quien pudiera comprender y todos entendían que el mensaje del rabino tendría que estar asociado con la inminente aparición del salvador acompañado de su séquito el anciano penetró a la sinagoga mientras se hacía el silencio y todos se ponían de pie verlo cara a cara era un privilegio que nadie olvidaría y estar allí a punto de escuchar una revelación activó el espíritu colectivo como si una chispa eléctrica gigantesca hubiera encendido todos los corazones el rabino subió al púlpito y pidió que la congregación se sentara George fue despertado a las 5 de la mañana por el secretario de la defensa un satélite espía del pentágono había detectado un movimiento sospechoso de tropas en la frontera de Arabia Saudita y dos agentes de seguridad apostados en el área afirmaban que los misiles iraquíes habían sido alertados para cambiar de posición al momento de oír la noticia el presidente de los Estados Unidos súbitamente recordó una imagen de su sueño en ella el número 666 aparecía al final de una declaración trató de apartar la imagen de su mente pero esta activó otro recuerdo el número de la declaración del consejo de seguridad de la ONU ordenando el bloqueo en contra de Irak era precisamente el 666 por un instante George retrocedió en el tiempo y se vio de niño asistiendo a un sermón del párroco de su ciudad natal este hablaba del mismo número pero George no recordaba en relación a que lo hacía interrumpió al general tomándolo por sorpresa por lo inesperado de la pregunta ¿qué significa el número 666? por Dios George ¿cómo puedes preguntar eso? ¿qué significa? insistió el presidente por un instante se hizo un silencio mientras el secretario trataba de resolver el acertijo creo que aparece en el libro del apocalipsis una cosa era haber ordenado una alerta general y una preparación para apuntar los misiles hacia todos los pozos petroleros del medio oriente y otra cumplir la amenaza entre la orden y su realización existía un universo de posibilidades que SIDEM no era capaz de abarcar a pesar de su astucia aunque lo deseaba con ardor no todo dependía de él sabía que el pentágono se había ya dado cuenta de sus intenciones y que el presidente americano tendría que haber sido informado seguramente recibiría algún aviso y dependiendo de su tono sabría qué hacer lo que los norteamericanos no sabían era que en cada pozo y desde hacía tres meses se encontraban oficiales suyos disfrazados como técnicos y destacamentos infiltrados entre los trabajadores bastaba una orden suya para destruirlo todo y el occidente no podía ya abrigar dudas acerca de que lo haría si era necesario SIDEM se preparó para esperar noticias en la forma más placentera posible llamó a Fatulá su amante favorita cerró las puertas del búnker y le pidió que danzara frente a él el rabino comenzó a hablar y contó una historia acerca de una inundación de un pueblo el carpintero del lugar oía la caída de la lluvia testiguando como el agua subía de nivel siendo un hombre piadoso y con una fe a toda prueba le dijo a Dios que si acaso su vida peligraba sólo aceptaría ser salvado por él y por nadie más el agua comenzó a penetrar su casa y tuvo que subirse a la azotea seguía lloviendo y a pesar de encontrarse a varios metros sobre el nivel de la calle sus piernas desaparecieron cubiertas por la corriente en ese momento apareció una lancha con un destacamento de salvamento carpintero le gritaron suba hacia la lancha antes de que sea demasiado tarde él contestó que no podía aceptar la oferta sólo un Dios confiaba y sólo él lo salvaría cuando el agua le llegó al pecho apareció otra lancha pero se tuvo que alejar ante su negativa de subirse en ella cuando la corriente le llegó al cuello apareció un helicóptero que le lanzó una escalera pero les dijo que no podía aceptar ninguna ayuda que no fuera la de Dios después de ahogarse y frente al trono celestial le reclamó al creador del universo ¿por qué no me salvaste si tanto confiabas en yo en ti? y Dios le respondió te envié tres veces mi ayuda y tú me rechazaste la congregación como un solo hombre suspiró emocionada por las palabras de Zadik su mensaje lleno de inteligencia los había conmovido pero uno de los asistentes pidió una aclaración de su significado el rabino sonrió y contestó en voz alta el universo es creado a cada instante y todas nuestras concepciones acerca de Dios son como una brisa de hierba agitada por el viento el Mesías vive y está a punto de manifestarse pero aparecerá y se ha identificado solamente por aquellos que no tengan ideas preconcebidas acerca de él aquello era una declaración revolucionaria y casi herética las escrituras eran muy claras acerca de las características y modos de aparición del Mesías pero el rabino era quien era y sus palabras no podían ser puestas en duda Augusto sabía que todos los puntos de la latiz se llaman interconectados y que lo que sucedía en una porción del universo afectaba la totalidad del mismo por ello no le asombró la correspondencia entre las noticias de la BBC y las sensaciones de tensión inexplicables que empezó a sentir a partir de la tercera noche en su retiro de la montaña su radio de onda corta le era absolutamente indispensable en ese sentido porque le permitía entender algunas causas de sus cambios emocionales como provocadas por acontecimientos lejanos las noticias decían que después de seis meses de calma Siden Hassam había lanzado una proclamación advirtiendo que destruiría todos los pozos petroleros del Medio Oriente si Israel no se retiraba inmediatamente de los territorios más ocupados para permitir el establecimiento de un estado palestino soberano e independiente los territorios a los que se refería incluían todas las tierras conquistadas durante la guerra de la independencia del estado judío pero la advertencia no era solamente para occidente el dictador afirmaba haber sido electo para guiar a todos los pueblos musulmanes y por ello exigía una declaración inmediata de la liga árabe reconociéndole como su líder supremo Augusto se asombró de la visión de Nicolo cuando le oyó decir que aquello sucedería pensó que era una exageración pero los hechos demostraban que tenía razón las noticias también afirmaban que el primer soviético y el presidente de los Estados Unidos se reunirían al día siguiente y asistirían en persona al pleno del Consejo de Seguridad de la ONU para tomar decisiones ante las amenazas de SIDEM Mijail y George se saludaron afectuosamente y pidieron a todos los periodistas guardias y secretarios que abandonaran el salón en donde se encontraban cuando se hallaron a solas se relajaron y sentándose cómodamente en unos sillones mullidos se miraron a los ojos se lo advertí le dijo George al presidente SIDEM no se iba a contentar con el tratado de Moscú le dimos seis meses para prepararse y mira con lo que nos sale ahora Mijail hizo una mueca de disgusto se rascó una oreja y contestó que la opción de destrucción nuclear que George había planteado era mil veces peor que lo que ahora estaba sucediendo claro le contestó el presidente de los Estados Unidos tú tienes autosuficiencia petrolera y no eres muy amigo de Israel que digamos a ti no te afecta y hasta te agrada lo que sucede pero nosotros y nuestros aliados seremos arrastrados a una vorágine financiera y a un caos energético total si no accedemos a las demandas de este loco ¿qué estás diciendo? le contestó molesto Mijail yo tengo una visión mucho más global que tú y de ninguna manera estoy contento con lo que sucede es necesario dar una respuesta definitiva a esa bestia salvaje aunque tengo que admitir que tiene razón al pedir el establecimiento de un estado palestino pero no te das cuenta Mijail le contestó George que su propuesta no surge de un deseo genuino de hacer justicia a los palestinos quiere convertirse en un nuevo Mahoma y su maniobra es puramente política además ni los propios árabes aceptan su liderazgo el rey de Arabia Saudita le informó en la mañana que nunca se someterá ni aceptará a Sidén como guía no lo considera calificado y lo mismo opinan los líderes religiosos del Islam Sidén necesita el apoyo de las masas palestinas y tiene una deuda de gratitud con Arafat por haberlo apoyado hace 6 meses es cierto aceptó Mijail pero te olvidas que tiene de su parte todo el pueblo jordano y no me estañaría que también al sirio en fin lo importante es pararlo de una vez por todas pero la pregunta es cómo y cuándo la siguiente noche la tensión alcanzó un grado casi insoportable y Augusto estuvo a punto de regresar a la ciudad en la madrugada tuvo que levantarse para hacer tañir una campaña tibetana diseñada para limpiar ambientes contaminados la tensión se alivió pero muy poco recordando lo que experimentaba se podía atribuir a lo externo en un nivel concreto pero asimismo en un nivel más abstracto se sentó a meditar y aceptó la inquietud que experimentaba intentando llegar al fondo de la misma solo así se calmó y se dispuso a dormir soñó que estaba perdido y por más que buscaba su hogar este no aparecía después se encontró con unos seres extraños que lo invitaron a conocer su país se subieron a una nave y llegaron a una ciudad ultramoderna llena de edificios blancos luces y canales de agua que se intercomunicaban entre sí y con el mar después regresaron y Augusto se despertó en la madrugada e intentó entender el significado del sueño y el día de la madrugada